Vale, una cosa, ¿sois conscientes de que se nos va a agregar una persona que es ajena a nosotros, no? Es igual. ¿Y no podemos decir, somos un grupo de cuatro, somos así de cojonudos? Creo que no funciona así. Me cago la vida. Y no nos va a escuchar, y nosotros no le vamos a escuchar a él. Bueno, pero seguramente Giri, o sea que... Un rata Giri. Seguramente dirá, go B, go B, go, go. Y al final me juega un gajiji y ya está, tío. Hola, el pedrecito otaku. ¿Cómo estás, tío? ¿Estás correcto? ¿Estás bien? ¿Estás bien sentado? No, no lo ha dado. A ver, tiene que darle a alguien. Yo le he dado a comenzar. En cola me pone. Y si me pone también en comenzar. En cola. No, no lo quito. Está en cola. Ahora sí que me sale en cola. Ahora sí que me sale en cola. Bueno, vamos a darle... ¿A cola, cola? Hostia, me están hablando en inglés. How are you? El pedrecito otaku. O sea, no. Ah, el pececito. Ah, bueno, da igual. ¿En qué queda vos? El pececito otaku. How are you? I'm fine. Very well, fandango. Vaya cola más larga, eh, tío. Qué asco. Yo es que así... A ver, me la dio a Dios. Me la dio a Dios. Qué asco, tío. Estáis preparados para saber lo que es ganar, ¿no? Hombre, llevamos buen equipo, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado con la composición es pro. Sí, sí, porque tenemos duelistas. Contando que Gastonio lleva al detector y no usa casi el arco, vamos bien. Mierda. Me ha matado. Mierda, mierda, que me han lanzado el robo. Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído, Choto. Pero, pero... Bueno, ¿y este ahora aquí? Bueno, me he cargado uno. Vale, vale, vale. Me matan, me matan, me matan, me matan. No, no, no. ¿Este aquí corriendo? No. Me he zumbado. Hostia, venían todos. Me venían todos. Buenísima esa. Buena, Kun. Toma, toma. Todo el rayo para ti. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo juega con el cuchillo y con la pistola? Al final nos hemos encontrado todos aquí. No sé dónde están, ¿eh? Que corta el rayo. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado. 30 segundos. Aguantar, 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 aguantar. Me ha matado. Aguantar, aguantar, aguantar. Estas son... Buena. Por detrás, por detrás venía uno. Lo sé, lo sé, lo sé. Me escondo aquí tranquilamente. Vale, vale. Quedan 10 segundos. Sí, claro que podrás jugar con nosotros, ¿eh? Cuidado, a mí me nos falta uno. Spike colocada. Ahí lo tiene. Vamos. Uh, buena. Venga, venga. Ya es tuyo. Buenísima, buenísima. ¿Falta uno o qué? Ah, no, tienes que quitar la Spike, ¿no? Hemos ganado, chavales. ¡Hemos ganado lo crack! ¡Equipazo! ¡Vamos, por favor! Soy proísimo, ¿eh? 3-0-0, chavales. Buenísima. Buena, Choto. Pío ahí un poquito. ¡Algo, algo! Choto, del lado. Detrás, detrás, detrás. Bien. ¿Luevos cascos o yo estoy loco? ¿Qué ha pasado con los cascos? ¿No se oyen o qué es? Cuidado, choto, detrás. ¡Oh, está ahí! ¡Oh! Está escondida. Está ahí, está ahí. ¡Camperísima! Buena. Buena. Proísimo, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo estamos ganando en equipo, eh? ¿Cuándo usted? Nosotros le marcamos donde están los enemigos y Kun se los carga. ¿Ya? Sí, él va al Chiru-Chanu. Somos los señuelos. Está tocado, está tocado, eh. Sí, sí, sí. Están muertos ya. ¡Guay, vos! ¡Hay dos! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hostia puta, tío! ¡Has matado! ¿Lanza la... ¿Has lanzado el rector? No, no, no. No, no. No, no. All player y choto. O sea, esto... Esto pita bien. ¡Espine plantará! A ver, Craftonio, estamos juntos. Que me los carga todos, tío. Que me los carga todos, ¿no? Venga. ¿Qué llevas en la mano? Nada. Los cojones agarrados. Pero, tío. Tienes que llevar un arma o algo, eh. Sí, llevaba un arma. ¿Qué es la llevaba? Al subhype, el subhype lo parte, tío. Sí, lo he llegado. Lo han controlado, tío. Toma. Mira, campeando. Venga, Craftonio es... Míralo, míralo. Está muerto, está muerto, eh. Está muertísimo, eh. Esperaba... Aquí la super pro, tío. Os lo digo. Pero esta gente no vive, no come ni nada, ¿no? No, se va. No, os lo digo, os lo digo. No comen, eh. Nadie viene nada. Todo el mundo... Voy, 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 voy a, voy a, voy a... No te olvides de mover el cuchillo rápidamente para hacer más bueno. Hombre, ya me... Si se hace un, 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 un pistola... Armas. Lo que pasa es que si luego no matas, tío. Bueno, pero y lo bien que queda. No, no, queda superlo. Queda el pro diseño. Voy al trasero. ¡Cuidado! Solo quita un cucarón. Me he cagado. Me he cagado. ¿Esto qué hace? No sé. No, pero júntale a él. Yo que se da igual, esto dispara a él. Es que los habilitarios son los... No ha muerto nadie de otro equipo, eh. Hemos triunfado. Hacemos que ellos sean impecables. Es que más... Somos buenos jugadores. Pero tú contra tres estás sobradísimo, tío. Sí, sí, sí. De cara, ves de cara. Y así, con un 6 de vida, mona huevo. Me siento ruido. Ay, ay, ay. Pero en el mundo, tío. Te ha dejado el autógrafo, tío. Sí. Te ha dejado una marca ahí de para el... Al menos se me ha acabado. Al menos he echado algo. Ya estamos. Pero ¿quién ha tirado eso, tío? ¿Quién hay aquí? Es de atrás mío. Joder, con los francos, tío. ¿Cómo es ese? Dos. Me han tirado dos. Me ha matado. Es que matan de un... Tío, el de los francos es flipante, eh. Te mira y te ve y ya te ha matado, eh. Estoy haciendo genial. Estoy haciendo genial. Yo creo que te van a llamar para los aceports, eh. El competitivo. Se lo han... Se lo han puesto... Se lo han aprendido, eh, ahora. Vale, vale, bien, 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 bien. Solo queda un jugador. Aguanta, Craftonio, Craftonio. Esta es uno a uno, eh, Craftonio. Métete, métete ahí, que no te vea, que no te vea. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, 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 sí. Y si va a visitarte la bomba, lo matas. Sí, sí, pero no, no te asome, no te asome, no te asome. ¡Que te manda robot, te manda robot, te manda robot! Me cago en la boca. A ver, a ver, a ver, escate, no, le da tiempo, le da tiempo, ¿no? No, no le da tiempo. Pero nos han matado a todos. Vale, no nos da tiempo. ¡Qué buena! ¿Ves? Buenísimas, chavales. Es que tiene que ver... O sea, lo de morir con el robot estaba bien. Se ha calculadoísimo, tío. Claro, claro, que perdona por dudar de ti. Quedaos aquí. Volveré.